Yo cuando era adolescente aprendí a tocar guitarra siguiendo a músicos argentinos. No sé, tenía 16 años y seguía a los músicos argentinos. Y gracias a los músicos argentinos, a la cultura de allá, artística, le debo mi arte de tocar guitarra. También gracias a la gente de Argentina y sus revistas musiqueros. Me acuerdo que hay gente mucho más culta que acá. Me pudo hacer mi primera consola de sonido. Argentina siempre fue importante para mí. Y no solo para mí, para mi padre. Mi padre era, entre otras cosas, bailaba tango en forma profesional. Como un profesional, mejor dicho, no es que se dedicaba a eso. Tocaba tango en piano. No, en mi casa sonaban siempre los domingos los discos de Alfredo, de Ángeles y su orquesta. Julio Sosa, el varón del tango y qué sé yo. Bailaba, tocaba piano en tango y yo iba y cantaba tango. Los argentinos fueron importantes para mí, para mi padre y para los primeros de los nuestros que llegaron acá a Chile hace 200 años. En Argentina se juntaron y armaron un ejército para liberar a toda América del poder que los oprimía en ese momento. Curiosamente, hoy día estamos estrechando lazos poderosos con gente de Argentina. Como ustedes saben, voy a estar allá en septiembre, en un lugar que es muy exclusivo. No es para invitar a todo el mundo, porque es un lugar caro. Y yo rápidamente dije, yo no, siempre hago las cosas, voy a un cerro, voy a un lugar, voy gratis. Pero es que este es un lugar con alojamiento y todo, tiene sus costos, tiene su forma de administrar. Así que ya tengo la solución para todos. Vamos a hacer algo a 50 kilómetros de Rosario, el 12 y 13 de octubre. Vamos a hacer algo, como cuando yo subo al cerro acá, vamos a ir a un parque que está allá. El lugar se llama Casilda, Santa Fe, a 50 kilómetros de Rosario. Tenemos un teatro ya listo, está listo el teatro. Y antes de eso vamos a hacer un pequeño, como es un día especial, el 12 de octubre. Usted sabe lo que pasó al 12 de octubre, ¿no? La falsa llegada de Colón América. Si antes habían llegado, habían vikingos y celtas ahí en Córdoba, en Argentina, en Brasil. Por eso se llama el Río Amazonas, están las mujeres de pelos rubios y ojos verdes. Las amazonas, que le llamaron los europeos. Así que vamos a hablar de verdadera historia. Va a ser otro encuentro, Freedom, otro encuentro por la libertad. En Casilda, en Rosario, a 50 kilómetros de Rosario, en Santa Fe. Va a ser en octubre. Y nos vamos a juntar todos ahí, vamos a caminar a un parque, nos vamos a dar unos abrazos, vamos a conversar. Y después van a venir unas conferencias que vamos a hacer durante dos días, 12 y 13, en Casilda, Santa Fe. A 50 kilómetros de Rosario. Así que para los amigos de Argentina, que estaban los ánimos un poco caldeados y empezaban a acordarse de las familiares, de los que están organizando, de las abuelas, de las madres. Tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Casilda, a 50 kilómetros de Rosario, en Santa Fe. 12 y 13 de octubre. Nos vamos a juntar a nuestro encuentro, Freedom, Encuentro por la Libertad. Bien, eso quería decirles. Nos vemos entonces, los primeros amigos que nos vamos a ver en Buenos Aires, en Pilar, en septiembre. Y en octubre, algo sin alojamiento, sin comida, sin nada. Así que lleven sus huevos duros, sus presas de pollo. Porque no hay nada ahí. Solamente el cariño, el afecto, la conversación, unos abrazos y eso, camaradería. Bien, nos vemos septiembre y octubre con la ayuda de la divinidad en Argentina. Primero en Pilar, el 10 y 11. Y luego en Casilda, Santa Fe. Santa Fe, a 50 kilómetros de Rosario. Bien, para los amigos argentinos esto entonces. Para los que se pasen la voz, para que se calmen los ánimos. Y no es necesario que vayan de Chile, vayan para nada. Acá vamos a hacer otra cosa en Chile, así que también se está organizando. Bien, nos vemos. Chau. 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 Chau.